Hola Celia No hay bruta con las amaletas Celia Me va a matar con las amaletas ¿Por qué? Señor bendito, Celia, siempre le pregunto una cosita ¿Por qué? Celia, yo la estoy reparando con ese diente tan feo que tiene tan dañado Celia, ¿usted por qué no va a medimar para que le cuadren ese dientecito? ¡Ah! Me acuerdo que yo cuido a medimar ¿Cierto? Y me dijeron No hay agenda ¿Cierto? Me dijeron que habrá dentro de un año Y volví al año siguiente y me dijeron Celia, no hay agenda Ahora, mientras tanto que le regale el diente, tienes que hacerse una citología en los dientes ¡Exacto, grandito! Celia, hagamos una cosa A mí le regalemos una agenda para ver si la tiene ¡Ah! ¡Segunda! ¡La atienden inmediatamente! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Regalemos una agenda! ¡Vá! 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 ¡Vá!